Pues vámonos, aquí está Simba, musical, y dice Y sigue la cumbia Es como es Simba Vamos, dice como dice Hoy, hoy, he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Y hoy, hoy, ya no pude enganchar Y te vine a buscar así Con el corazón y las manos No puedo vivir sin pute No te caldas de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Uno a ti te envíe de miedo La luz de la mañana que acabó mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricia Yo sin ti no puedo matar Me rompo este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Quiero la nuevecito Nunca es suficiente Besos, saludos Mandamos grandes saludos A todos nuestros grandes amigos Y a nuestros clubes de fans En todo México En los Estados Unidos En Centro y Sudamérica Y en cualquier parte del mundo Esto es Simba Musical En vivo Con mucho cariño Dedicado para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Simba en vivo Nunca es suficiente para ti Ay hombre Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Simba en vivo Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón Está allá por tu amor Y tú que crees Que eso es muy normal Acostumbrada Estás tanto al amor Pues ya lo que Que yo no soy así Si acaso alguna vez Me ves llorando un poco Es porque te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas Que te dejan alcanzar Pues ya verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Incondicional Sería la cumbia Esto es Simba Música En vivo Para ti Y tú te vas Jugando a enamorar Te pierdes por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Eso Eso Gracias 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 ¡Gracias!